¡Ey hola a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Phil y ustedes están en Bizarre Games. Y estoy con Kofi que se está violando un trondol. ¡Qué pedo, qué putitos! Miren nada más ese fresh madlife coreano de aquí mi compadre. ¿Qué se siente este nuevo inicio de pretemporada, güey? Otro más que nos toca juntos, güey. En el que vemos bastantes cambios. Está chido, güey. ¿Qué esperas tú de...? Todo lo nuevo, eso es interesante. ¿Qué esperas tú de esta temporada, güey? Llegar a Platino. A diamante. A huevo. Sí llegas, güey. Sí llegas, no te preocupes. Lo sé. Mira, un Corki. Yo con llegar a Platino soy feliz, güey. Pero tengo que jugar un chingo, güey. Para empezar tengo que llegar ahora, güey. Cosa que va a estar muy hardcore esta temporada para mí, güey. Pero yo siento que sí llego. ¿Tú qué dices? Que sí llegas también, güey. ¿Sí? Sí, solo que le tienes que echar los huevos. Ay, Dios. Ahora nos tocó una botlane bastante tryhard. Ay, espérense. De hecho, no, güey. Te estoy comiendo todo. Ya, pues. Por eso es que sería más tarde, güey. Que los ataques básicos de la ADC también contaran para las marcas de Thumpkin, así como de Brown, güey. No mames, eso estaría muy, muy puerco, güey. Eso estaría muy roto, güey. La DVD. Ya entró en Dolanda aquí, güey. Mota madre. Lo que tenemos en la parte de abajo es lo del escudo reliquiago. ¿Neta? Sí, güey. También no tiene tan gente. Ya no somos fantasmitas, ¿verdad? La verga. Nunca tuvimos fantasmitas, güey. Bueno, los pinches circulitos esos, güey. Ándale, ya no son las bolas, güey. Su puta madre. Esto no ha pasado de Miss Fortune. Está... Está chido, ¿no? ¿Te checaste si ya te dieron el skin de Ward? No, no me lo han dado. Si checaste. Sí, güey. Su puta madre. El único pedo, güey, es que como le redujeron el daño base, no las quitó bien. Bueno, de por sí. Pero... Ah, te decíamos de los... De los wards. No me lo han dado, güey. Aparte, qué oso, güey. Que vean que... Que nada más tengo el ward de nivel 1, güey. ¿Dónde, puto, corquillo? Mete bastante daño esa nueva Miss Fortune, eh. Está... Está... Está chido, güey. Me gustó. Pensé que iba a ser peor. No mames, llevo una mierda de Minion. Yo pensé que ahorita ya debería de llevar más. Sí, sí sabes lo del nuevo objeto, ¿no? ¿Cómo funciona? Este... Es lo que te iba a decir. ¿Por qué tiene 79? ¿77? Tengo... Una pasiva que se llama... Una pasiva que se llama... Ahorita tengo como se llama. Como puedes ver, soy manco, güey, porque ahorita un jugador normal en teoría debería de llevar... Este... La mitad, por lo menos. Fue hecho para esto. Tanf Kench, por qué... Órale, güey. ¿Qué, güey? ¿Se te fue el pedo? No, güey. Ve, pon... Pulsa TAB. Lo de ti tienes una que dice... Ah, es tu maestría, güey. El Trundle no tiene, qué pendejo. No, man. No cambié las maestrías, el pendejo. O tal vez si las cambié y no puso la última, porque es... B. Ah, es la de la rama final, ¿no? A lo mejor si es una campechana, güey. ¿Sabes que ahora mi E tiene un 30% de probabilidad de meter los efectos de impacto que tengan mis... Mis objetos? Eso está cerdo, ¿no? Ok. Oh, mira, ¿tumaron el mini varón? Carga. Tengo muy fuerte el este, güey. Ah, ahorita vengo. No mames, lo tenía 50%, güey. ¿El volumen del juego? Sí, güey. Yo lo tengo en 15, güey. Ningún problema. Yo creo que el Corki este va a empezar con Trinidad más fácil, güey. No mames, el Corki me saca un verguero de farm, güey. No, mamá. ¿Ya viste también el nuevo ítem de regeneración de vida? No. Es este, tiene cargas, güey. Es el que tiene el trondol. Ey. No, güey. No mames. Mad life. ¿Viste eso al interno? Ahí no me acabaron una guarda, ahí, güey. Voy a guardear. Mmm. Es que no más puedo poner tres, güey. No más puedo cargar tres. No como antes. Bueno. El trondol nos ayudó bastante la DVD. Aunque nos debió haber dejado a los minions más este tiempo con varón, güey, para pushear más. Yo digo nada más, ¿no? Ajá. Aprovechando que ahora tiene el varón a minutos bajos y accesiblemente accesible. ¿Cómo? O sea, ¿tú querías ser el de varón? No, que el trondol nos ayudará a pushear tantito, güey. Mira, güey, ya llevo la mitad de minions, güey. Ojos. Oh, Dios. Ya le llegó la carga al Corki. No sé si el coche hayan cagado, le estoy perjado. Putos sonidos globales, vámonos. Creo que ya puedo ir a comprar. Sí, ya tengo para comprar, güey. Mira, el güey se compró unas... Una que regresa a base y la rellena, güey. ¿El Corki? No, el Tahm Kench. Ah, sí, el nuevo frasco. Sí, Simón. Yo no, güey. Oye. El espadón cuesta menos. Pero le da menos daño. Ah, que la puta poti cuesta más ahora. Sí, es cierto. No me había dado cuenta de eso, güey. Oye, pues esto está bien, eh. La DVD. Aunque el Corki me saque 13 de farmeo. No me importa. Mira, el primer pendejo que ya cayó en lo de... Que ya no hay pociones de mana. ¿De quién fue el Flash? De Trondle. Culero, caecero, el Trondle, güey. No hay pena. Te llevaste una. Bueno, sí. Bueno, sí. Aparte del Grape, ¿cómo tiene a esa Midali, güey? Ey, ya va hasta allá. Pues al menos no es troll, ¿verdad? Como esperábamos nosotros. Creo que no voy a poder probar la build completa de esta vieja, güey. Yo creo que tampoco. Ya ni modo. Vamos a ser dragón, ¿no? Traigo pink. Está mejor ventarme. Si engañas a dragón, feo, güey. Ah, güey. Eso fue, güey. Ya se chingaron al Graves, güey. Ey. Que le bajé a su mamá, dice. Ey. Nomás le llegaron entre tres, güey. Puto Yasuo. Mira, solito ya me da dos wards, a huevo. Adelante. Bueno, si no quieres, no Yasuo. Vamos por esta perra. A ver, fam, son mi, güey. No mames. Está OP el pedo. Están chingones los ítems, güey. Los nuevos ítems. ¿No crees? Ey. Y mira, el Yasuo, el Graves y yo traemos el mismo, ¿cómo se llama? La misma maestría, güey. Estos orques son de daño, güey. De daño, de daño del explosivo, pues. Daño brutal, güey. Ahora puto corquillo. Pues, ¿cuánto me falta para mi filo? Dos mil, trescientos. Me faltan novecientos. Órale. Ya lo rusheas más rápido. Eso está bien, güey. ¿Por qué hicieron un poco patada en los testículos? ¡Uy, uy, uy! No, 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 espérate, espérate, espérate. ¡Uy, uy, uy! Ok, ya. Creo que es momento de retirarme a base. Ahora vamos por la... Ajá. Ah, ya no me alcanza para las botas. No, pues, GG. Así, ¿cómo va? A seguirle farmeando. ¿Cuánto me falta para el filo? La verga. ¡Lol! Vaya eso. Faltan setecitos. Y setecientos cincuenta para mi fila del infinito. Ya, ni modo. ¿Tienes linternita? Ah, güey, 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 güey. Pues mira, vamos bien, eh. Dentro de lo que cabe. Esos broncitas poniendo pretextos del maná, güey. Esto me da muchas vibraciones. Aquí hay un chingo de almas, por si gustas. ¿Estaba? A ver. Ya desaparecieron, estaban aquí. Ya no puedo ver. Eso me va a gustar. Pues ya todos saben, en este momento, que soy un manco farmeando. Lo han visto bastantes veces en el canal, entonces. Creo que ya no es nada nuevo. No, que ahora dejaban cositas. Ah, sí, es cierto, güey. Aquí están las cositas. A ver, a ver, yo quiero ver. Están aquí, chiquitas. Oh, sí, de que hubo un guard, ¿no? Aquí estas dos. Nomás mira la partida y es el minuto catorce. Pues sí pusieron más fuertes a los ADCs, eh. Figúrate tú. Solo que tendríamos que ver el bronce. El Corki ya llegó, ya va a llegar con paquete. A la verga. Otra vez mataron al minivarón. Me da miedo ese Corki, güey. Que vayas a ver su pinche Valkyria, güey. Dañé mucho ese puto. Mira aquí había otro guard. Ese era mío. Sí, salen rojos donde ellos. Ok. Ay, Dios. Trato de escribir y atacar al mismo tiempo. Mira, vea que hay dos de ellos. ¿Lo hice? Ey. A justo al lado del... El rojito, ¿no? Voy a rotarlo. Sí, güey, no es pedón, eh. Voy a ver al Corki. No mames ese Corki está cagado, güey. Solo falta que diga... ¡Enchiladas! El equipo... El equipo enemigo flameando como siempre, güey. Mira, le dejó su navecita, güey. ¿Dónde la dejó, güey? Ahí, tirada. ¿Dónde estás? Ay, ya lo vi. Aquí, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Dónde? Bájale tantito, güey. Güey, no es... No es de mi... De mi... Computadora ni nada, güey. Es un pendejo del... Del fierro viejo. Ah, ok. Escucha, ya un fuerte, güey, ¿no? Sí, ya sé, cabrón. Eso va a salir en mi video. Joder, su puta madre. Lo voy a... ¡Cállate a la verga! Güey, y se pone justo afuera del edificio, hijo de su chingada madre. Por si quieres venderle fierro viejo, güey. No, es que lastimó los seis, güey. Cuando Molina escucha ese, se va a prenderle, no, güey. No, está dormido cuando pasa. Fierro viejo. Arre. Arre viejón. Ya casi cargo mi chingadera esta, güey. Me faltan dos minions. Cállate, Yasuo. Hijo de tu puta madre. No, puto Yasuo, hijo de tu. Va report. Pues ya sí son los Yasuo, ya sí. Hasta pareces nuevo, güey. No, güey, Kies no es así conmigo, güey. Kies es un buen Yasuo, güey. Porque eres tú, güey. Mira, ya está, dragón. Vamos. Yo, y... ¿Y me quiere? ¿Quién? Milo. ¿Tienes quart? Aquí había un guardia, güey. Mira, tu revelador ya no lo... Agua, viejo. Pega más, güey. Son las maestrías. ¿El yo? No, no, no. ¿El dragón pega más? Sí, güey. Eso no es normal, güey. Sí, güey. Pega un putero el cabrón, güey. Ve, ve, ve. Ya me ando muriendo, güey. Pa' que no te mueras. Agua, boom. Güey, por mi último Minion. Mi último Minion. ¿Dónde estás, Minion? ¿Quién va a ser el elegido? Uy, va a ser el gordete. Ya fue, no fue el gordete. Vale, verga. Puto autoataque de Miss Fortune. Normal, güey. LOL. El Graves nos está cargando, güey. Y lo bloqueamos. Yo lo tengo bloqueado. ¿Qué tal si ya se le quitó lo manquito, güey? No creo, güey. Los mancos son por ese gran fin de mancos, güey. ¿Como yo? Sí, güey. Ah, sí, exacto, como tú, güey. Vale, verga. Nada más con diferente marco. Ah, güey. Esto. A ver, esto. Quiero probarlo. Muy bien. Ok. Me agrada. Nuevo ítem. Muy bien. ¿Esto lo puedo vender? Ah, sí. Ok. ¿Qué te da? Tres más tres de vida lo golpeó. También el nuevo efecto del static está chido, güey. Lo voy a probar ahorita, de hecho. Ahora sí parece rayos, güey. No, pinche electricidad, güey, de Pikachu. ¿Qué trae el corki? ¿Qué trae el corki? Ay, pobrecito corko. A la verga, qué putazo mete el nuevo ítem. A la verga, ya ahora sí funciona mi... A la verga. Ve como regenero de vida. Su puta madre. No mamar, güey. Güey, espérate. Mad life. Voy, Thresh. No, no mueras, Thresh. Tráela aquí. Y no pude terminar mi build. Me cago en todo, güey. Ni siquiera me terminé las botas. Por querer patarse de lista con mi vida. Mira. Me salió el victorio en base, güey. ¿En nuestra base? Sí. ¿Qué opinas, estimado? De las nuevas cosas, güey. Sí, sí. Yo perdí mi cenicero, güey. No sé dónde quedó, güey. Esto está más easy, GG, güey. Bueno, pues ya ni pedo, güey. Ripple el cenicero, güey. Es que tenía una FK, güey. Sí, güey. ¿Entonces grabamos otra o subo esta? Otra, güey. Vale. Hoy no voy a salir. Voy.